En los momentos culminantes, Perón, ¿cómo actúa? Actúa como alguien que dándose cuenta de que ese potencial es amenazante para la sociedad capitalista, él mismo lo abandona, porque él podía haber peleado el 16 de septiembre del 55, haciendo una movilización, digamos, revolucionaria. Y además, cuando vuelve, preocupado él y preocupado los militares, por una situación muy enérgica que se desarrollaba en la Argentina desde el cordobazo, él vuelve con la intención de ponerle un freno a eso. Y en la política de ponerle un freno a eso, se llega al extremo de fundar la AAA.